hablar de sahari porque lo de jessy lleva tiempo aunque lo de sahari también lleva tiempo y no quiero no quiero perder tiempo quiero que creo que hay cosas que son importantes primero vamos a recordar ese ese post de mi amigo mi también amigo mientras no se diga lo contrario mientras alguien no diga lo contrario que sea alguien nada más que puede ser él de mi amigo yurán luna vamos a empezar con este post de yura que dice exactamente así dice qué pena en donde han caído algunos de nuestros colegas qué pena la necesidad económica y por supuesto el no tener cojones para salir adelante adular es el verbo más denigrante de un ser humano espero que sobrevivamos todos qué ciudad tan peculiar qué tiempos tan raros pero por suerte limitados en fin hagamos lo que podamos por los que queremos a ellos los entiendo entiendo dios estaba penado ahí para qué le pasa a miami se va a caer o algo miami se está destruyendo no entiendo eso de qué ciudad tan peculiar qué tiempos tan raros qué pasa con estos tiempos yo tampoco lo entiendo pero bueno la crisis el el la pandemia que a qué se o se refiere o se refiere a alguien no sé no sé por cierto ha vuelto a entrar en contacto con con yubran con yubran no chico parece que el teléfono no le funciona porque el mío sí el mío sí funciona porque hasta harí me llamó el otro día déjame otra vez poner la publicación de este hombre de yubran o ex amigo yubran de nuevo cariño claro que lo quitas muy pronto lo haces el programa a tu tiempo claro comentar los cariños a ver dale es que todo esto lo vamos a poner en en el dilema yubran luna y sahari pero yo voy 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 a ir un poquito más allá qué pena en donde han caído algunos plural de nuestros colegas plural qué pena la necesidad económica eso lo vaya él él pone como que todo lo que está ocurriendo es por necesidad económica no y por supuesto el no tener cojones para salir adelante ahí ya me perdí pero de todas maneras él está diciendo algunos de nuestros colegas yo pongo la mano en el fuego pero así y no me quemo que está hablando de ti también porque la manera que ha tenido de dejar de contactar contigo siendo amigo tuyo que ni se ni siquiera ha cogido el teléfono y ha dicho mira no me ha gustado esto esto y esto simplemente ha dejado de hablar y te ha dejado y cuando has quedado con él o has intentado quedar con él las excusas que te ha puesto son las más estúpidas del mundo yo me atrevo a ponerte en este o sea nombre aquí bueno mi vida pero por supuesto pero yo pero como 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 yo no como como no ha dicho mi nombre lo ha dicho pero porque no tiene huevos yo no me doy ya yo de todas formas ya les respondí si fuera para mí porque viene que el jueves que tú no viniste al programa porque te sentías mal ah ya hablaste ya yo hablé de del tema de yuran luna porque ya este post él lo había puesto el viernes él lo puso el jueves y el viernes no lo puso el miércoles y el jueves lo quitó después que esa jali le preguntó creo que él lo quitó sí 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 lo quitó como o sea no además no lo entiendo porque lo quitó bueno porque pero que piensa que somos nuevos que no que no existe la captura de pantalla bueno no lo quites ya lo tiene todo el mundo es que eso denota que te has sentido miedo exacto pero bueno a ver cobarde actúa como cobarde tú no puedes pretender que pronto él hacía pues lo voy a dejar no si 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 ese es el problema que no que no que no hay no hay consistencia no hay cojo pata de cojones hay y no y no precisamente del lado de esos colegas que por la necesidad económica que además no sé cuál es la necesidad económica y eso también lo dije el viernes es muy feo una persona que ha tenido mucha necesidad económica muchísima necesidad económica y que cuando ha tenido esa necesidad económica quien precisamente quienes más los han apoyado han sido esos colegas de los cuales está hablando sin mencionar precisamente sahari y este que está aquí porque ahora se trabaja con el rey de la comedia y de trabajar solo o durante el trabajo con el rey de la comedia para que no se hiciera google se trabajaba con este que está aquí que pagaba cada vez que se iba a trabajar entonces es un poco complicado este tipo de cosas lo que pasa es que yo no voy a llorar y te aseguro yo te aseguro te lo juro por mis dos hijas yurán que yo te había escrito una respuesta y la borré y dije no 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 voy a poner no voy a poner porque para qué voy a hacer has madurado mi amor te la has bocaído has madurado no pero ahora me arrepiento eh porque me hubiera encantado no sabes lo que pasa que 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 tú lo lo consideras amigo tuyo y yo yo sé yo te conozco y y lo del te ha dolido especialmente porque porque si era amigo me entiendes otras personas no pero él si era amigo mira quiero comentar dos cositas rápidas ray raciel ponce dice alicia si es cubano residente en españa tiene acceso al espacio schenglen no tiene que ser español para ir a grecia o cualquier otro país en ese espacio ahí está obvio los cubanos que sean residentes no necesitan la visa y después jales comenta pero ya está confirmado que es ex amigo a ver jales analicemos la situación eh roberto lleva dos meses o sea dos meses yendo y viniendo a miami antes de esos dos meses cada vez que iba quedaban siempre tenían una comunicación fluida cada vez que roberto le llamaba le cogía el minuto cada vez que yubran le llamaba roberto le cogía el teléfono tenían conversaciones de minutos y horas de repente un día después de un conflicto donde otahola está en medio y donde por un lado en la sombra está Alexis Valdés y por otro está este hombre se rompe todo y ya no le coge el teléfono ya nada de nada pues asume tú lo que tú creas yo creo yo me voy por la el punto de que sí es ex amigo bueno tengo aquí un mensaje que me parece importante que dice así de mar que dice importante yo conozco a yubran hace 20 años y lo primero que puedo decir es que yubran no es buen amigo él es tu amigo si puede sacar algún provecho a tu amistad él no es una persona leal yo no he dicho nada de verdad es que yo no yo no yo no quiero juzgar el nivel de amistad de yubran porque sabes lo que pasa no porque no por miedo ni nada sino porque uno es amigo de las personas a pesar de no por sino a pesar de todas las personas tenemos defectos y unos amigos de las personas sabiendo los defectos que tienen yo me hice amigo de yubran me hice amigo de yubran cuando yo empecé en oficialmente gay yubran y yo no éramos amigos yo me hice amigo de yubran cuando yo era competencia de yubran yubran y yo no éramos amigos en cuanto yo dejé de ser competencia de yubran se relajó y se dio cuenta de que yo no era su competencia entonces empezamos a ser amigos y yo me hice amigo a pesar de mil cosas mil no una esto no es nada mil cosas pero uno dice hay cosas que uno dice yo quiero ser amigo de este tipo me cae bien me divierto me la paso bien es muy divertido que sí que bueno sí está bien pero pero a mí me vale a mí yo me me la paso mejor con él que o lo bien que me la paso con él vale todas las cosas que pueda hacer o no hacer y cuando uno conoce a una persona uno sabe qué es lo que le puede pedir y qué es lo que puede esperar y qué es lo que no ni nada yo no soy amigo de la gente porque espere algo yo soy amigo el que me cae bien y el que no me cae bien no no soy amigo aunque el que me aunque el que no me caiga bien me pueda dar todo lo que lo que no me puede dar el que me cae bien es así es así no es más nada a lo mejor en este alejamiento yo tengo la culpa porque pensé o esperé que yubran se fuera a portar de una manera determinada que no va a ser porque nunca ha sido pero a ver lo único que uno esperaba sinceramente era que se mantuviera al margen pero claro bueno yo yo es que tengo mi teoría que ya te la contaré más adelante pero para mí todo viene desde que él empieza a trabajar otra vez con con el rey de la comedia y ahí de alguna manera se posiciona en una además se posiciona en algo en el que ni le entraba ni ni él entraba ni salía es decir se posicionó en en una movida en la que si no se posiciona daba igual y si se posiciona lo único que queda mal es él porque porque no no le tocaba a roberto no sé si me explico no le salpicaba hola sí sí estoy viendo que estaba leyendo un comentario que no que no que no entiendo lo que quiero decir agapito dice robert tú te hiciste amigo claro claro él no se hizo tu amigo y me pone esas caras que no sé exactamente lo que quiero decir es que como en toda relación como en toda una de la amistad no es más que una relación humana y uno en toda relación siempre hay uno que da más y uno que da menos uno que quiere y uno que se deja querer uno que está a la ofensiva y uno que está a la defensiva uno que es el que lleva la voz cantante en la amistad y uno que es simple y llanamente sigue en lo que quiero decir es que en nuestra amistad yo 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 era el que escribía yo era el que le daba trabajo yo era el que le vamos 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 y lo movía yo fui el que le diga y urán tienes que meterte en internet fui yo no fue nadie más verdad para quien recuerdo en el balcón de mi casa con una botella de vino a él y a himaray y maray estaba ahí porque estaba ahí pero yo estaba hablando con yubran y le dije tienes que meterte en internet tú eres un animal de internet tú eres la persona que puede triunfar en internet lo diga él o no a mí me da igual es la pura verdad si lo primero que él hizo de internet lo hizo con nosotros con la familia pérez él era él él era tu cuñado acuerda y nos dimos cuenta el momento cada vez que poníamos un vídeo suyo o una publicación suya gustaba muchísimo obviamente él él para las redes tenía eso y ya cuando se juntó con la mujer como era una cosa real y era de verdad pues petaron y fenomenal roberto pero yo creo tú sabes lo que creo que pasó entre tú y él yo creo que nosotros siempre estábamos de broma siempre tira tú le tiraba él te tiraba tú le tiraba pero me he dado cuenta que la tiradera de él era superficial era impostada era un personaje o sea creo que todo lo que a él se le decía le dolía entonces ya llegó un momento que ya está yo y dijo ya ni tarro ni nada yo estoy hasta los huevos de esto y se enfadó con el mundo aparte de lo que te acabo de contar de que creo que está influenciado por todo el grupo del rey de la comedia pienso que petó que dijo un día mira estoy harto y yo no soy yo 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 no 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 soy tan sarcástico como como hago pensar y estoy cansado claro pero pero viniendo de él es raro la a la gente le sorprende pero bueno mira tengo tengo un super chat aquí si de marian lavó que dice si a la primera dificultad se alejó nunca fue tu amigo verdadero no yo no creo que se haya alejado a la primera dificultad lo que creo es que que nunca va a a estar ahí para para de verdad para resolver un problema pero 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 eso es que yo lo sé pero es que yubran a ver yubran y muchos o sea ya tenemos una edad en la que los amigos tampoco tienen que ser amigos de sangre señores no nos cortamos y hacemos amistad para toda la vida o sea es una amistad que que tú buscas en una amistad a la edad que tú tienes ahora salir y pasarla bien y yubran era súper divertido o sea nosotros quedamos con yubran y es un tipo ocurrente te ríes con él está todo el rato de buen humor por lo menos en el momento en el que tú quedas luego ya en la intimidad pues cada uno será como es claro por supuesto o sea que que nos haya fallado no o sea nosotros que no no eso no existe simplemente dejó de hablar dejó de mandar mensajes cuando contestaba contestaba seco y contestaba estupideces me entiendes y y después con estos posts que se hacen públicos yo sinceramente si creo que te está tirando a ti entre otra gente bueno si me está tirando a mí ya yo le contesté pero la que le contestó con pelos y señales con etiqueta y con todo fue mi amiga sahari fernández nuestra amiga sahari fernández y cuando digo nuestra hablo de yubran y mío no 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 estoy hablando solo de alicia y mí y sahari le contestó de esta manera yubran luna tu post falta de timbales como para etiquetarme como lo hago ahora contigo claro que lo entiendo pues tú el agradecimiento jamás lo conocerás por eso miriam cabrera lemus y vamos a decir quién es miriam cabrera lemus porque la gente igual no lo sabe en la etapa en el en la que sahari estaba trabajando con yubran apareció una señora que era de pronto era con la que se iba a casar yubran yo no sé porque yo no seguí exactamente esa línea de comedia no 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 lo seguí no no seguí esa historia pero era una señora con la que se iba a casar yubran que estaba que estaba viviendo con yubran que era que era una señora que no es actriz obviamente pero que era la persona que estaba ahí que nada que pegó y que funcionó y que a ellos le gustaba y perfecto miriam cabrera lemus que mucho te sirvió en tu programa se operó y estuvo un mes operada a menos de una milla de tu casa y jamás fuiste capaz ni siquiera de llamarla yo sé que tú eres un arrastrado pues al 41 de donde te votaron como perro tuviste la horrible necesidad de volver porque tú sí sabes que pedías dinero para la renta y que cuando tuviste que hacer uber era en mi casa donde desayunabas o donde pasabas el tiempo hasta que fuera la hora donde alexis valdés te permitiera entrar a su casa para ensayar eso está fuerte recordándote la vez que te echaste a llorar conmigo por teléfono porque llegaste 15 minutos antes a la puerta de su casa y te dijo vete a dar un paseo hasta que sea la hora y eso ese cuento también lo conozco yo no 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 era de mí no no era de mi época porque eso es cuando ellos estaban ensayando oficialmente gay pero si lo conozco porque no no fue un cuento que él le hizo solamente y te dijo date una vuelta hasta que sea la hora que te dije te envié por privado la foto de mi cuenta personal no la de business para que entiendas que no todos somos lo mismo te deseo que algún día puedas tener los cojones que a mí me sobraron hasta para ser la única que se quedó a tu lado cuando todos te dieron la espalda pero parece que a ti parece que eso es lo que te gusta a ti la espalda porque es ahí a donde justamente pertenece el culo y eso que no la nombró y eso que no la nombró si hubiera puesto nombre y apellido en el post vaya que qué más le hubiera sacado roberto no pero que además es que además hay que tener en cuenta una cosa este post de sahari es un post arriesgado no no por no por yurán porque yurán al fin y al cabo es yurán pero este post de sahari es un post arriesgado porque ella etiquetó a yurán y a la señora y a la señora pero bueno la señora es amiga de de sahari de hecho si no me equivoco la señora bueno algún tipo de parentesco que tiene no quiero no quiero no quiero hablar por por sin saber exactamente pero bueno eh el lo que quiero decir es cuando uno hace un post y dice bueno pues mira aquí se va a ir lo más hoy sin freno todo el mundo todo el que tenga que ver con esto va a coger su ramalazo es que una le molestó mucho 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 bueno mucho tanto que me llamó y me dijo vamos a ver no vamos a ver no nos fuimos nos fuimos y lo primero que me dijo fue viste el post que le acabo de hacer yurán o sea nada de arrepentimiento no no por supuesto que no y una pregunta tú que hablaste con sahari así para que nos digas cosas nuevas hubo algún tipo de contacto por parte de yurán a sahari después de ese post no han hablado no le mando un mensaje después no sé después no sé pero lo dudo lo dudo porque yo conozco a mi gente y no no lo creo ya bueno si la relación porque 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 si hubiera habido algún tipo de contacto a lo mejor hoy sahari en el en el live que hizo hubiera hecho algún tipo de alusión a eso y por lo que veo no no hay ningún tipo ahora lo vemos ahora lo vemos de alusión a eso mira a mí lo que me llama también la atención de este de este de este post de esta publicación me parece que de verdad ella fue muy directa no no dejó nada la duda yo creo que a la gente le quedó claro cuál es su parecer hacia yurán no pero a mí lo que más me llamó la atención es el detalle de alexis valdés de cuando fue a ensayar y llegó 15 minutos antes y lo hizo esperar en la calle eso no 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 es normal roberto bueno no no es normal para una persona que no conozca antes para una persona que no conozca una persona que no conozca al rey no no es normal pero sólo por educación y fíjate que yo soy también de igual me dan ganas si llegan antes de a 15 minutos a mi casa me dan ganas de no abrirle la puerta pero no le coges abre y que se quede esperando en el salón me entiendes pero que mandar a dar una vuelta a la persona porque ha llegado 15 minutos antes es bueno digno de subrayar vaya no mira eso es normal eso es muy normal eso es muy normal en ese en ese en ese ambiente en esa relación en ese tipo de relación en en la manera que tiene el rey de tratar a las personas el rey trata a las personas como súbditos a todas las personas aunque aunque nunca llegó antes aquellas a partir de ahí siempre llegó a la hora no o después o lo que fuera pero es así es así y si siempre hay un un es que bueno como esas cosas que tienen el de entrar al camerino y no saludar y no saludar y pasarse dos horas en un lugar con una persona y no saludarlo conmigo específicamente y no saludarme es que es extraño porque luego lo ves en todas no hay una sola fotografía en la que el rey de la camedia no salga sonriendo de oreja a oreja claro porque sí porque la sonrisa que son o sea es la misma sonrisa en todas las fotos bueno porque esa sonrisa es la de las fotos es la sonrisa del trabajo es la sonrisa de las fotos es la sonrisa de las fotos pero si el otro día hizo malabares malabares tuvo que hacer vaya tiene que haber buscado una foto del archivo porque empezó a hablar de oficialmente gay 3 que el oficialmente gay 3 la única persona que lo ha hecho he sido yo y tuvo que sacar fotos del yeter que la tiene que haber sacado de un ensayo porque el yeter hizo dos funciones de oficialmente gay y sacó una foto del yeter una foto de carlos cruz y una foto de él de cuando hacía no 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 la productora de la y si falté es como cuba te tiene vetado vaya todas las producciones que se hicieron contigo tú estás como tachado como como las fotos están como en tu parte están rayadas exacto sí oye estuve a punto de ponerle un comentario lo juro por mi madre lo que pasa es que tengo el hijo puta que todo día tranquilito pero estuve a punto de comentarle y decirla hijo no buscaste en el baúl de los recuerdos porque no oye no existe una foto en ese camerino que yo no esté así y como tampoco puede poner alguien bueno déjame eh dice la foto y las fotos que yo hice yo lo sé yo lo sé yo lo sé donde mi propiedad son de tu propiedad exactamente que ojalá no las ponerlas como como voy a ponerlas como remember donde tu propiedad es decir realmente que son nuestras yurán no es un buen amigo dice mar él es tu amigo si puedes sacar algún provecho a tu amistad no es una persona leal y muy cobarde cuando salga del closet quizás mejore su histeria es un histérico frustrado bueno ya esas son cosas eh personales de cada cual dice a mí lo único que me jode aquí así entre nosotros sabes es que eh porque ahora estaba leyendo un comentario de alguien no recuerdo el nombre en el chat que está que que le preguntaron directamente por ti en el programa y le dijeron no roberto porque está diciendo algo de ti lo que sea y él dijo no eso es imposible porque roberto es amigo mío y eso no eso eso es y eso es imposible entonces lo que a mí me jode sabes es que públicamente él podría pasarse ahora toda la vida diciendo no roberto es mi amigo si roberto y yo somos colegas si roberto y yo somos hermanos y la realidad es que en la intimidad tu relación con él ha cambiado ha pasado de ser existente a existente exacto no es que ha cambiado después de una tira de publicaciones donde donde llama a sus colegas algunos amigos youtuber que puedes contarlo con los dedos de la mano izquierda los amigos de de yubran que son youtubers porque una es y maray que es ex novia roberto y quién más alejo taolo lo puso como entre sus amistades punto o sea no hay más y que públicamente diga que contigo no pasa nada y que sois amigos y luego la realidad es que te ignore completamente tú has sido roberto ha ido a ver su obra de teatro y no y no ha parado a saludarle porque ya obviamente hay una brecha que se ha formado y que no se sabe dónde empezó ni cuándo ni qué y y ya ya está ya está esa brecha ahí yo la yo yo repito yo el día que fui a ver la obra yo no entré al camerino porque no porque no quiero crear una situación incómoda porque imagínate tú que yo toque el camerino imagínate tú que yo toque la puerta y me abra vaya si tengo la suerte si tengo la suerte que me abre yubran le da un infarto ahí porque él hace así ahí empieza a ser toda la mueca que puede hacer todo y y se muere pero si tengo la suerte que me abre la comedia le dan tres infarto porque ese sí no sabe hacer mueca en ese momento y se cae completo y y lo demás los dos otros que había en la obra iba a pasar lo mismo porque está todo el mundo cagado ahí está todo el mundo cagado fíjate que me dijeron para ir a hacer promoción de la obra nueva y me dijeron podemos ir porque tú vas a cualquier lugar y yo decía el podcast de de a la casa de más te dijeron a la casa de más bueno hoy no hoy parece que está bueno el tiempo yo yo y voy lo que pasa es que no sé si me van a querer recibir ahí me imagino hablar con yunel y comentarle un poquito de qué va nuestro programa él sabe sabe yunel sabe te falta dos días para mandarte al podcast de claudia valdez este es bueno este sería buenísimo bueno vamos a ver un momentico lo que dijo saharys en el principio de su directa de hoy y y bueno vamos a vamos a ver de qué se trata yo creo que si tú tienes una amiga que se ha quedado contigo cuando nadie se ha quedado que se ha fajado yo creo que no votaron el 41 yo seguía fajada que a mí la gente me decía niña pero ya para que te van a votar a ti también yo seguí fajada incluso cuando pasaron los tres años que duran no intentaron llamar que ni un cano ya bastante que intercedió por él para que lo llamaran la única persona que le dijo a cachito que si llamara a yuran fui yo porque la mayoría de las personas dijeron que no y ellos saben quiénes son que no lo llamara yo llamé a yuran y le dije este hijo puta y este hijo puta y este y este dijeron que no que no te llamaran que tú eras problemático y yo bastante que iré ahí y bastante que me que fue un velo mío para que él regresara porque yo sí quería que él estuviera ahí más que por algo económico porque yo ay venga espérate espérate un momentico mi amor o sea que lo echaron del canal este si tú maltrato coincides conmigo en el mismo lugar yo no tengo ningún problema económico jamás lo he tenido y que diga que por mantener un estatus y que no tenga cojones para para hacer un proyecto yo gran o bueno a ustedes yo con él no voy a hablar así en tercera persona porque esto es para aclararle a ustedes porque yo me di cuenta de que era para mí el post cuando vi que otahola había puesto el vídeo del día anterior y todo lo que supe por el programa de otahola y terminando el programa de otahola yo sé lo mismo que él le puse su post pero etiquetadamente él me mandó para que quede claro no quiero que se victimice para nada porque no quiero darle la oportunidad de que se vaya a ser víctima para virar los cañones porque yo conozco a mi gente y no va a pasar yo gran mira tú me mandaste un mensaje de voz me mandó un mensaje de voz de creo que de 25 segundos mensaje que no escuché y al mensaje que le contesté que le dije en tu puerca y asquerosa vida para si se los quiere decir ya yo se lo dije primero en tu puerca y asquerosa vida jamás vuelvas a hablarme tu mensaje no lo voy a escuchar y procura si algún día coincides conmigo en el mismo lugar agáchate agáchate no quisiera tener que encontrarme con él jamás porque normalmente yo pudiera evitar normalmente yo pudiera saludar a alguien aunque espero con él no no lo voy a hacer porque yo con Yurán tuve una amistad de muchos años en la cual en los tres años que él estuvo fuera de 41 yo dudo que nadie lo haya llamado ni le haya hecho la visita la cantidad de las veces que yo lo hice yo jamás fui a casa de Yurán a comer yo jamás fui a casa de Yurán a buscar nada yo fui a casa de Yurán a brindarle apoyo hasta para fregarle el fregadero hielo de gateros de días ok y sabe que es así cuando yo he tenido mis entrevistas en todas mis entrevistas yo he hablado de Yurán como un amigo he dicho y te he agradecido y no te ha parecido a duración que la vez que me mudé en el año 2017 para un 20 pisos que yo estaba sola con mi hermanito haciendo la mudada que nadie me fue a ayudar tú y Maray fueron y me ayudaron lo dije en tu programa en el primer programa que hicimos y lo dije creo en alguna entrevista que tuve con Alencio o con Claudia no sé lo dije también cuando te hicieron la silla caliente en el 41 yo no lo dije porque yo consideraba que tú realmente eras mi amigo y yo valoré mucho ese gesto que tuviste conmigo si yo yo creo que el post que tú hiciste no es más que un reflejo de lo que tú eres contigo mismo y sabes que no estás conforme con eso porque si alguien ha tenido que que caer en bajezas y en cosas en contra de su voluntad por problemas económicos supuestamente eres tú y te voy a explicar lo que es un problema económico un problema económico es cuando una persona se resiste a tener que hacer algo para poder sustentarse tú te deprimiste cuando hacías Uber y yo te entiendo porque yo sé lo que es tener que reducir pero yo mañana voy a hacer Uber Amazon Flex yo puedo ser mesera de un restaurante lo que sea para ganarme mi vida dignamente y cuando yo tenga dinero haciendo eso yo puedo ser el arte por amor porque siempre lo he hecho por amor lo que pasa que me has remunerado y no he necesitado hacer de otra cosa pero yo no tengo ninguna pena ninguna vergüenza de hacer ningún otro tipo de trabajo que yo tenga que hacer para yo poder sustentar mi vida yo lo que sí no voy a aguantar humillaciones ni voy a aguantar malos tratos ni voy a hacer el papel de comer mierda por un tiempo demasiado prolongado por ganar dinero ahí porque el arte es una condición que nació en mis venas porque al arte le debo haber podido salir de mi casa donde me maltrataban porque al arte le debo que no tuve una familia grande ni unida y tengo miles de seguidores y de gente que agradece lo que hago y lo siento como familia porque gracias al arte cuando he estado en un momento difícil hago un live me he visto de la guajira y lo hago y eso me ha servido para tener una vida mejor porque es es una condición es una vocación es un talento con el que nací como nace un médico como nace un bailarín como nace cualquiera todo el mundo nace con una condición todo el mundo nace con un talento lo que por el camino a lo mejor lo perdemos como yo decía que me iba a ganar un Oscar y bueno todavía no pero bueno tú tienes metas en la vida yo no tengo miedo a ser Uber ni Amazon Flex ni Mesero tú sabes por qué porque yo nunca he maltratado a un mesero porque yo nunca he maltratado a nadie porque hace Uber porque yo nunca he dicho la normal este porque yo soy artista y tengo un poco de seguidores yo a mis seguidores los cuido y los respeto yo los seguidores que tengo los tengo por el trabajo que hago y por como soy no porque yo me lo merezco ni porque tienen que seguirme porque tú sabes que tú puedes tener un millón de seguidores hoy y mañana ninguno incluso puedes tener un millón de seguidores por gusto tú puedes tener un millón de seguidores absolutamente por gusto porque si no responden a ti y si dejan de estar de acuerdo contigo porque tú no los tratas de la manera correcta perfecto si tú has maltratado meseros si tú crees a la gente que hace Uber ¿cómo? es lógico que tú pienses que si yo algún día tengo que hacerlo yo estoy haciendo algo que no me hace feliz en la vida perdóname perdóname pero no es mi caso número dos yo no soy adulona de nadie porque tú sabes que yo sí no soy adulona de nadie yo le he podido decir en la cara cosas a la gente que tú has tenido deseo de decirle y no has tenido desvalor tú sí tú sí le dices cosas a Ramón Cidimelo como lo hiciste y por eso te votaron de 41 que no se mete con nadie tú sí tú sí le dices cosas en la cara a compañeros de trabajo tuyos eso sí pero tú no dices cosas en la cara que me has dicho a mí por detrás que yo la sé porque nosotros somos amigos yo todo lo que te he dicho a ti solos tú sabes que ya se lo he dicho a las personas en la cara eso tú sí lo sabes yo no soy adulona yo soy una persona agradecida fíjate si yo no tengo problemas económicos que yo fui capaz de irme de tu programa porque tú maltratabas a todas las personas que trabajábamos contigo a mí a la Mora a Miriam y no es que yo lo estoy inventando yo lo tengo en video porque recuerda que con mi teléfono era que grabábamos el día entero de grabación para tener mi skin off y yo lo tengo ahí la forma en la que le hablabas a Miriam cuando te encabla una voz la forma en que tratabas a Michael Garlin las personas de Marlin Media que fueron los que nos salvaron el programa porque tu programa salió al aire gracias a que yo te llevé donde mis amigos que nunca te cobraron un solo centavo la gente de Marlin Media jamás te cobraron un peso ni por editarte ni por hacerte la cámara ni por hacerte la presentación que te hicieron que te echaste a llorar el día antes en una silla te echaste a llorar cuando viste la presentación bonita que teníamos porque nosotros íbamos a empezar el 11 y tuvimos que empezar el 14 porque el editor y camarógrafo que tenías te entregó material que nos veíamos verde mal editado más musicalizado con el audio que nos iba con la imagen tú lo sabes qué fuerte eso es verdad porque me lo dijo Abel a mí esas personas nos dieron su estudio su luz su transmisión totalmente gratis y Arlín en fin de año perdió a su abuelito y fuiste incapaz ni siquiera de llamarla para darle el pésame nunca lo hiciste el día que me fui de tu programa Dios yo tengo dos mensajes que te envié varias veces pidiéndote por favor que no trataras a las personas así de la manera en la que las tratabas porque yo también tengo mi forma yo también tengo mi carácter pero hay cosas que yo no puedo soportar porque yo no puedo hacer un programa de humor y un programa para divertirnos con ese sentido y me dijo un diálogo yo me tengo que desahogar y te dije bueno pues te desahogas solo pero a mí ni me hablas así ni me tratas así porque yo dejé que tú a mí me maltrataras entonces te voy a recordar que problema económico no tengo ¿sabes por qué? porque yo estuve septiembre y octubre trabajando diario contigo porque todo el material que se vio del programa cuando el programa estaba en un momento alto que fue cuando comenzamos que ya teníamos todas las convivencias adelantadas las grabamos durante septiembre y octubre yo jamás te cobré un centavo e iba a diario del downtown que es mi casa a Jallalía a grabar pero no solo a grabar yo llevaba mi vestuario yo llevaba el paquillaje y todas las ideas que se grabaron sabes que fueron mías porque llegaste aquí un día llorando porque dos escritores que necesitaban te pedían diez mil dólares al mes y no los tenías y yo te dije vamos a hacerlo nosotros a nosotros se nos ocurren cosas y a nosotros se nos ocurría todo la mayoría a mí lo siento que estoy hablando así pero tengo que hacerlo la mayoría se me ocurrían a mí Miriam es una persona que es de mi familia es la mujer que terminó de críarme la que me cogió con quince años y me dio fin de año me dio casa me dio comida fue la persona que te sintió operada de la cadera y de las rodillas persona que en el mes de febrero que en el mes de marzo se operó en el mes de enero en el mes de febrero se operó de las rodillas y estuvo ingresado un mes en San Caterin a una milla de tu casa y jamás fuiste a verla nunca fuiste a verla y estaba menos de una milla de tu casa ok entonces yo no puedo tener problemas económicos para que todo el mundo lo sepa yo cobré un solo salario el mes de noviembre fue el único salario que yo cobré a mí me pagó un solo cheque por todo el tiempo que estuvimos trabajando yo no cobré nada porque además en diciembre cuando me fui de su programa le devolví le dije no me pagas no quiero nada yo me voy y te lo dije porque me dijiste que yo era igualita a Eddie Escobar te lo recuerdo que ese era tu show y que tú lo ibas a perder y yo le dije pero si yo no entiendo que tengo yo que ver con Eddie Escobar en esta historia y además de eso no entiendo tampoco por qué tú me hablas de esa forma yo no quiero quitarte tus canales ni quiero quitarte nada quiero que entiendas que esté yo en este programa no esté este programa va para piso porque si no trabajas nosotros le vendimos un muy buen programa a la gente cuando empezamos con convivencias y con cosas y ya no tenemos material no tenemos los comerciales nos estábamos repitiendo no tenemos convivencia y Arlene Michael Lamora y Miriam pueden servirte testigo que yo llegaba con los panfletos de papeles así escritos que yo te escribía el teleprompter para que leyeras los comerciales todo todo miles de comerciales la que redactaba el texto que tú decías era yo entonces yo no tengo problemas económicos ni tengo ningún problema de adulación para que no te equivoques no te he agradecido nada a ti porque no tengo absolutamente nada que agradecerte y aún así me fui de tu programa por lo que me fui y el día que comenzaste de nuevo tu programa fui hasta el estudio y te esperé y lo sabes y saliste del carro y salí del carro y lloré yo y lloraste tú y te dije Yuran quiero que empieces tu programa feliz que no te sientas mal que sigo siendo tu amiga que no estoy molesta contigo que yo me fui porque yo siento que el proyecto nos va a llevar por un camino que vamos a perder la amistad y al final la perdimos que vamos a perder la amistad porque yo siento que no estamos trabajando cómodos que no estamos haciendo lo que yo quería y te dije antes de irme el día que discutimos feo que fue el 26 de diciembre creo te dije tu programa si no trabajas va a ir para el piso yo tengo un canal con 90 mil seguidores y suscriptores no importa que tengas 90 mil suscriptores si tú que tiene que ver yo tengo 200 pollos y si no les doy pienso se van a morir y no van a comer ni este pollo vaya para que lo sepas no soy adulona de nadie Otago la puso el pedazo del espectáculo donde yo le agradecí y donde le voy a agradecer siempre gustele a quien le guste y pesele a quien le pese porque tengo amigos con cientos de miles como tú millones de seguidores que jamás me han compartido ni un solo link ni cuando hice por mis tacones en el teatro la primera vez ni cuando lo hice en añejo ni cuando lo hice en flamingo ni cuando lo volví a hacer en añejo nunca me han compartido absolutamente nada cuando yo hice por mis tacones en el teatro los Pichigoy fueron los primeros que me invitaron a su podcast y ahí voy a vendir y cuando salí del podcast de los Pichigoy se vendió la mitad del teatro y yo fui creo que el 24 de mayo al rancho de Otabola y había medio teatro vendido cuando eso fue el 24 de mayo y el 27 de mayo y el show era el 1 de julio me llamó Marisol la dueña del teatro para decirme que el teatro acababa de estar soldado entonces tengo que darle muchas gracias a ti que no te quedaste a ver el show de por mis tacones no te pareció a Dulón cuando yo dentro de las personas a las que le agradecí en mi show le agradecí a los Pichigoy y le agradecí a Otabola y le agradecí a Alexis Valdés que estaba allí por todas las oportunidades que me había dado de trabajo y sobre todo en el momento que yo estaba porque yo perdí la memoria al principio de lo del tumor porque me tomaban unas pastillas que no es memoria es una pastilla que yo tenía que ir a casa de mi hermana con GPS no porque yo no supiera dónde era la casa sino porque yo manejando de pronto decía ¿para dónde era que yo iba? y yo miraba el GPS y Alexis me permitió en los vecinos de arriba hacer la obra de teatro con papelitos pegados en el escenario porque yo no era quien se me olvidaba del texto era que mis otros compañeros podían decir mi texto y a mí me tomaba un rato caer en conciencia en qué situación era lo que yo estaba y yo me sentía segura y yo miraba mis papelitos mis compañeros me lo permitieron y me lo permitió Alexis también y se lo agradecí y le agradecí el 14 de febrero del 2020 cuando me llevó a Flamingo y ahí me dio 20 minutos para hacer un intermedio en lo que se cambiaba y me dio la oportunidad de irme del 41 para irme con el amiga yo creo que yo como trabajador y compañera de trabajo no tengo ninguno tiene ninguna queja de mí ninguno porque cuando yo he tenido que hacer cinco personajes en una sola obra yo los he hecho sin ensayar porque yo me aprendo las cosas y ese era en el momento que yo tenía mi buena memoria sí agradezco y le agradecí a Otabula a su equipo y déjame decirte que la doctora Daisy y Dayami se acercaron a mí para darme las gracias porque han sido personas que han sido sponsors de otros espectáculos y jamás se les ha agradecido y yo les agradecí por estar allí por ser mi sponsor en mi espectáculo y por ser mi sponsor también en la vida estaba el doctor Luvin de Sunset Smile la clínica dentista que nunca ha trabajado conmigo que nunca me ha pagado un peso y yo tuve la oportunidad de decirle gracias porque tú ayudas a mis colegas a ganar dinero porque hay que ser así en la vida porque solos no vamos a ninguna parte porque tú puedes ser el actor más talentoso del mundo y te puede pasar como en España que te metiste 14 años siendo de mesero sin poder pararte en ningún lugar a hacer nada entonces uno en la vida cuando logra las cosas tiene que mirar un poquito para atrás porque sí tú eres la aguja pero la aguja se inserta con hilo y tú metes la aguja en una tela sin hilo y no estás haciendo nada porque para coger un dobladillo necesitas de aguja de hilo y de la tela también así que hay que ser agradecido yo no soy ninguna dulona yo no tengo ningún problema económico y yo no soy ninguna denigrada como tú como tú que si me llamaba por teléfono muy alegre por las cosas que Otavola decía de otros otros a los que hoy le aplaudes como foca y tú lo sabes y tú lo sabes porque a ti la persona que te ayudó con tu Facebook con tus cosas fue yo también el dueño de Cubanos por el Mundo persona a la que yo me conozco físicamente lo digo porque tú me lo contaste fuiste tú el que me lo contó entonces como tú fuiste el que sacó esta asquerosidad afuera yo tengo todo el derecho de defenderme y no quiero que te vayas a hacer víctima porque no lo eres porque sabes que tengo más y si te sigues haciendo víctima pues voy a salir a seguir matando a tu víctima aquí nadie es víctima si somos víctima de nosotros mismos es de lo único que somos víctimas entonces yo no estoy peleada con yo no quiero hablar más yo no estoy peleada ni fajada con nadie simplemente yo he cambiado mis maneras porque yo les dije que yo voy a consultas de psiquiatría y de psicología para aprender para entender muchísimas cosas bueno creo que está más que claro la cueva presenta a su nuevo miembro Zahari Fernández exactamente lo ha matado en 10 minutos mi amigo exactamente creo que está claro creo que vaya se pueden decir muchas cosas pero es que no la nombró en el post y no la nombró de haber dicho su nombre y lo entierra vivo eh se pueden decir muchas cosas pero creo que no hay necesidad de ahondar en este caso porque ya se sabe ya lo he dicho absolutamente todo y más y todavía hay más por decir porque es lo que pasa cuando lo peor que hay en la vida es ser desagradecido y decir y echar mierda sobre la gente que te ha ayudado en un momento determinado porque yo puedo tener mis problemas con quien tenga mis problemas pero lo que hay que agradecerle a la persona sea quien sea yo se lo agradezco y yo le agradezco por ejemplo yo le agradezco a Alex Ivante que me haya dado eh eh trabajo en el trail que después me lo hizo sufrir sí está bien pero me lo dio y yo estuve trabajando mucho tiempo y de ese de ese dinero estuvieron comiendo mis hijas mucho tiempo no me lo regalaban yo lo yo me lo ganaba yo lo trabajaba y lo hacía bien desempeñando tu trabajo exactamente y lo hacía bien y le funcionaba por lo tanto eso se lo agradezco y Sahari también y me parece muy bien creo que hablo clarísimo creo que no es que no tengo nada es que no tengo nada que añadir no 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 hay nada que añadir no hay nada solo hay cosas que comentar vale en primer lugar como comenta y como dice y como hace hincapié a cuando le dice si bien que te reías tú cuando Alex Sotaola hablaba de me imagino Alexis Valdés no 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 ella dijo de gente a la que ahora le aplaudes como foca bueno vale ok esa es una conclusión de gente a la que ahora aplaudes como foca como cogías el teléfono me llamabas para reírte y que contento te ponías cuando hablaban de esas personas que tú aplaudías aplaudes ahora como foca que no quiero dar el nombre pero que era un rey ¿no? de la comedia y pienso yo pienso yo eso me llama la atención ¿no? me lo creo vaya vamos a partir de la base de que nos creemos todo lo que dice porque además tiene sentido lo habla del corazón lo habla desde 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 el punto de mira tío o sea ¿cómo me llamas mami? adulona cuando yo te conozco vaya te conozco todos los detalles de tu personalidad es que eso eso es lo peor no me puedes llamar a mí adulona porque te conozco el peor adjetivo que puede usar una persona como Yurán es adulón porque si hay alguien que es adulón es Yurán pero así sin que me quede nada es así pero sí que vive de adular así de adular a este de adular al otro a Luda de aquí adula aquí adula aquí adula aquí adula aquí entonces es triste que use ese calificativo es triste que hable de la economía eso es muy triste y además es una cosa de es primer es símbolo de pobre de mentalidad de pobre de nuevo rico hombre pero a ver que le diga no es que tú no 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 puedes no tienes economía una persona que lo ha pasado tan mal como él vaya es que Roberto o sea eso es que no has aprendido nada en la vida o sea si la vida te da la oportunidad de ponerte en la posición en la que has estado en las redes que has ganado mucho dinero que se sabe o sea la gente del medio sabe cuánto dinero ha ganado este hombre junto con Imarayu y Yoa ya que lo hayan invertido bien es otra historia no lo sé pero hubo un momento que ganaban mucho dinero pero también hubo un momento y la mayoría de su vida en la que lo ha pasado muy mal entonces una persona que alcanza el éxito a una edad tan adulta y que y que no haya aprendido no o sea es como como que porque no lo entiendo o sea que te pase con 18 años pero con 50 no lo sé no entiendo mira la derecha news como si lleva rato ahí dándome ir pero dice entonces tú y Uran se parecen yo no le adulo yo no adulo a nadie este es mi gran problema mira yo no estoy en Hollywood yo no tengo éxito como actor entre otras cosas por no adular a nadie absolutamente a nadie pero absolutamente a nadie y yo he trabajado con los más grandes de los más grandes de los más grandes y jamás en la vida y ahí está mi mujer que lo puede decir que me conoce como si me hubiera parido jamás en la vida yo le he dicho a nadie algo con la intención de que me de lograr algo de que me dé algo me dice pero tanto te cuesta acostarte con esta persona mi vida nos cambiaría la vida es que es una noche solo y está buena por favor y no quiso no quiso me dice si no tienes solo la parte de Jessy cuando hablo de ustedes te la corto y te la mando ese final se nota no te preocupes eso sí lo tengo y de eso voy a hablar ya porque se me va a acabar el tiempo y esto también lleva ah ya vamos a terminar vale ok nada me ha gustado a ver que me ha gustado me ha gustado como se ha expresado Zaharis me pareció que fue como muy sincera como como habló muy de frente no o sea me gustó muy 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 sincera muy Zaharis me llamó muchísimo la atención Robert lo que contó de que de que entre otras cosas se fue porque las grabaciones se hacían duras por por el trato que daba yubrán a la gente yo sinceramente eso yo no lo he vivido es verdad que es su experiencia y su experiencia está ahí y obviamente tiene vídeos que lo prueba porque se grababa con su teléfono no lo estoy dudando para nada pero es lo que más me ha sorprendido de todo lo que ha a mí también me sorprende porque esa parte yo no la conozco pero 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 no lo dudo tampoco porque hubiera muy mala pulga ¿cuál era la diferencia de cuando trabajaba con nosotros que el ambiente la verdad yo lo pasaba súper bien era creativo hacía cosas ¿no? o sea como que nosotros llevábamos los guiones y él con su naturalidad la verdad es que los engrandecía ¿no? que él no tenía ahí la presión él no era productor ahí él llegaba trabajaba ese día le pagábamos y punto ¿no? y a lo mejor la diferencia de ahora ¿no? es que él es el productor él es el que paga toda la gente eso tiene una presión añadida cuando gente depende de ti para hacer tu programa eso tiene una una presión añadida mira dice Rusita Bizarrap no sabe lo que se ha perdido con Sahari es verdad es verdad es verdad bueno no no ¡Gracias!